¿Qué onda cracks? Bienvenidos, aquí estamos otra vez en CodeMobile y hoy te traigo mi primera partida con la nueva arma SPR Que bueno, la pude obtener ayer en el directo y bueno, te quiero enseñar la partida que jugué con esta arma por primera vez Esta arma tiene una cadencia muy baja, pero eso sí, mata de una bala si le das arriba del pecho Pero bueno, esa cadencia que tiene muy poquita no me termina de convencer Pero bueno, antes de ir a la partida, quiero decirte cómo se desbloquean En este momento hay misiones de temporada que estás viendo en pantalla Y bueno, si haces todas estas misiones, te van a dar la SPR totalmente gratis La primera es matar a 5 enemigos con fusiles de precisión, puede ser cualquiera La segunda es que tienes que hacer 5 tiros lejanos Por ejemplo, te pones en el mapa de Crossfire, te pones por ejemplo cualquier arma con una mira Y en ese mapa, como son distancias lejanas, pues te puedes sacar los tiros lejanos muy fácilmente La otra misión dice que tienes que matar a 10 personas con la ventaja ágil equipada La ventaja ágil es esta de color rojo, te la equipas en una clase, matas a 10 personas y listo Ok, facilito, la siguiente misión, tienes que matar a 10 personas con el francotirador NA45 Este francotirador si no lo tienes, lo puedes comprar gratis en la tienda de créditos Ok, en este momento está gratis en la tienda de créditos Yo ya no lo compré, porque bueno, yo ya la tenía en anteriores meses Que bueno, fue gratis haciendo misiones como estas Ok, pero bueno, si no la tienes, la compras en la tienda de créditos y ya está, fácil La otra misión es que tienes que matar 20 enemigos con esta NA45 Pero poniéndole una mira Estas miras se desbloquean rápidamente a nivel 2, a nivel 3 del arma Ya tienes la mira táctica, se la pones, matas a 20 enemigos y facilito Y por última misión, tienes que matar a 10 personas haciendo tiros a la cabeza con la NA45 Este es un poquito más difícil, porque hacer headshots con un francotirador Tienes que tener bastante precisión mi hermano, pero mucha precisión A mi me costó como 3 partidas más o menos Para conseguir estos 10 tiros a la cabeza Así que una vez que hagas todas estas misiones Te van a regalar pues la SPR, ok Que si no la consigues ahorita Como te digo, vas a tener que esperar unos meses Para que la pongan en la tienda de créditos, ok No, 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 mucho tiempo hay que esperar Para conseguirla otra vez gratis Pero bueno, ahora que si sabes como conseguir el arma Vamos a la partida del directo del día de ayer Porque estuvo bastante, no, no, no Graciosa, graciosa, graciosa wey Que se armen los chingadasos Que se armen los pinches chingadasos Sobres, vamos a jugar con la, con esta arma La cual nunca he probado en mi vida Así que vamos a ver que tenemos Nah, nah, de locos, no le di Nah, nah, nah Wey, no me gusta, no me gusta Es lentísima Mira eso, bro Dios, espérate, deja que mate a uno Va a ser la Sobres Va el primero Vamos Ya no hay nadie No No le di, wey Que asco doy con esta cosa No Wey Porque hay gente que le gusta esto Bueno, soy malísimo, sale Soy malísimo con esta arma, repito A la bestia Se murió del susto porque yo no la maté Sobres Apunta lentísimo No No Ay Madre mía, tiene pocas balas también Increíble Sobres Otra kill Vamos Si se puede ganar esta partida Estamos ganando de hecho Ah, se me fue, se me fue, se me fue Se me fue Ahí hay uno Corran Acá hay otro Oh Madre mía, acá sí le doy Pero no le di Tenía poquita vida Ya se lo mataba de uno, eh Ya me escribieron en el chat Sobres Otra kill más No, no le di Eh, este wey Este wey es el hombre araña o qué No, soy un desgraciado Wey Soy malísimo con esta arma No, hitmarker Es increíble Ah, inútil Soy un inútil Apóntele bien Y ahora sí le di Madre de Dios Ah, se me fue Coño No No Sí, a dónde vas hija Me van a matar con esta cosa No, manchester city Sí, muérete perro Eso es todo Perfecto, perfecto Pues nada Falta poquita skins Para que termine la partida ¡Pumam! Pam, 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 pam Una torreta No lo creo, bro Porque te hago así, te hago así Y ya estaría ¡Sobre! ¡Uh, uh, uh! ¡Muérate, perro! Recarga, recarga, recarga Tengo pocas balas Tengo carrito, ojo, tengo carrito Estamos perdiendo, no puede ser Vamos, carrito, llévame a la victoria Perfecto ¡No! ¡Uh! ¡Chale! Me lo ganaron, no se vale, crack Vamos, que se puede ganar Si se puede ganar, si le di, perfecto, perfecto Tiene una atrás de ti, bro ¡No! ¡Hitmark, no te lo puedo creer! ¡No! Me tira los picos, vamos, una kill, vamos Una kill, eso es todo, ya ganamos Venga ya Primera partida con la SPR La SPR ganada, no, de locos, de locos Esta arma, a la bestia ¿Cómo me cuesta trabajo dominarla Las primeras veces? Tiene Una cadencia muy baja Muy baja Primer lugar Y usando el SPR ¡Uh! Nivel 50 del pase de batalla ¡Uh! ¿Qué tenemos? M21 Amara ¡Uf! ¡Uf, comara! Vale, la tenemos Y... ¿Qué más? ¡Uf! 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 ¡La asfalt, bro! ¡La asfalt! ¡Mira qué arma! ¡Sobres! ¡Perfecto! ¡Uf! 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 ¡Suscríbete!